Es una bebida que tomas y que hace que descomprime todos los cinco sentidos. Entonces puedes ver los fractales de la tierra, los trazos, y te das cuenta que no son visiones, que no son alucinaciones, sino que más bien es la realidad y esta sustancia te da la oportunidad de observarlo. Duras cuatro horas en un viaje donde puedes pasarla mal, o puedes pasarla bien. Nunca nadie está listo para hacerlo. Realmente nadie se prepara para eso. Yo vomité mucho. Estuve sacando... Es un detox emocional también. No es una cosa que se toma en una reunión. Sí, eso no es algo recreativo. Es un ritual muy poderoso. Y lo he hecho cinco veces en mi vida. Siempre me recuerda de dónde soy, de dónde vengo. Siempre vuelvo a vivir en el amor. Lo uso cuando...